¿Por qué no puedes hacer nada, realmente? ¿Por qué no puedes hacer nada, realmente? ¿Por qué no puedes hacer nada? ¿Por qué no puedes hacer nada? Si, no. ¡Losotas leyes! ¡Losotas leyes! ¡Losotas leyes! ¡Losotas leyes! ¡Suscríbete! Aquí estamos a 3.000 Pero vamos a aprovechar el hielo todo lo posible, ¿sabes? Porque aquí vamos folladísimos Luego, ya lo sé, ya lo sé Hola, antes de que me digas nada Ya sé que va como el culo Ya sé que va como el culo Pero por lo que sea Streamlabs dice que mi CPU va mal Pero si voy al... Al administrador de tareas La CPU no pasa de 40 Así que no puedo hacer nada Aparte de dejar de streamear Y no lo voy a hacer Porque va a pasar exactamente igual Lo que no sé, el audio No, si el audio sé que se escucha bien Es que no entiendo qué coño pasa, tío Te lo juro Con estas cosas no me gustan los ordenadores, tío Porque puede estar todo igual y de repente Ahora te da error ¿Por qué te da error? Pues yo qué sé Pero yo qué sé De tener todo súper organizado Que funcione así Me tocan los huevos La verdad ¿Por qué lo voy a hacer? Literalmente Es que no le puedo hacer nada Como mucho Aunque... Como mucho podría hacer esto Literalmente Esto es lo único que podría hacer No sé si se va a notar un cambio o no Viendo Os va a haber Incluso Any五 No sé si No sé si No sé si Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora con este cambio Según esto es que la CPU está Un poco más y arde Según el resto del ordenador Todo va perfecto Pero bueno Yo desde luego no puedo hacer más Hola Trusty No sé si me escuchas en el momento No sé si esto va petado de más Daré por hecho Que eso ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No sé si me escuchas en el momento No sé si me escuchas en el momento No sé si me escuchas en el momento Gracias por ver el video. 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 Un juego que no me está consumiendo ni 8 gigas de RAM de los 32 que tengo. Que gráficamente no me está consumiendo tampoco una puta mierda. Y al procesador se la está soplando. Es que no tiene sentido. Y no tiene virus porque no tiene virus porque no me descargo nada externo. Y no entro en páginas y no entro en páginas y no entro en nada. En este ordenador el top página que haya entrado raro es YouTube. Es YouTube, tío. Caminar. Caminar. Pero yo que sé, tío. No sé, tío. No sé qué ha sonado. Te da igual. Te da igual. Te da igual. Te da igual. No sé. No sé. No sé. No sé. Quiero comprobar. Llevo una caminata de más de 10.000 bloques. Tampoco me importa. No sé qué es. Tampoco me importa. Tampoco me importa. Vale Tardado más tiempo Del que me gustaría admitir En llegar aquí Pero yo que tengo hambre Ahí es donde he muerto No, no, no No, no, no Venga, buen provecho No, no, no Ahora ¿Qué hará el lobo?